Y sigue la cumbia, esto es Simba Te voy a cambiar el nombre, para guardar el secreto Porque te amo y me amas, y a alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre, en base a lo que has traído Ahora te llamarás Gloria, lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso, encerrados en la luna Secreto amor te confieso, te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia Te llames como te llames, para mi tu eres la Gloria Eres secreto de amor, eres secreto de amor Eres secreto de amor, eres secreto de amor Delante de la gente, no me mires, no suspires No me llames, aunque me ames Delante de la gente, soy tu amigo Hoy te digo, que castigo Eres secreto de amor, eres secreto de amor Eres secreto de amor, eres secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia Te llames como te llames, para mi tu eres la Gloria Eres secreto de amor, eres secreto de amor Delante de la gente, no me mires, no suspires No me llames, aunque me ames Delante de la gente, soy tu amigo Hoy te digo, que castigo Ay, hombre Cumbia Que sabor Yurda Yurda Demande de la gente, soy tu amigo El duro Yurda Que la gente se lupa Gracias.